Tú me has llenado de vida Me has llenado de amor Por nadie te cambiaría Tú mi mejor elección Mi compañera de días El sol de mi resplandó Sin ti mi vida nada sería Dueña de mi corazón Gracias te doy Por amarme como soy Y entregarme el corazón Gracias mi amor Por enseñarme el amor Ese amor sin condición Prometo serte fiel Y siempre darte lo mejor Llevarte de la mano Por el camino del Señor Amarte con pasión Pues es mi decisión Hoy te canto esta canción Dueña de mi corazón Por el camino del corazón Y siempre darte lo mejor Por el camino del corazón Tú me has llenado de vida Me has llenado de amor Por nadie te cambiaría Tú mi mejor elección Mi compañera de días El sol de mi resplandó El sol de mi resplandó Sin ti mi vida nada sería Dueña de mi corazón Gracias Gracias te doy Por amarme como soy Y entregarme el corazón Y entregarme el corazón Gracias mi amor Por enseñarme el amor Por enseñarme el amor Ese amor sin condición Prometo serte fiel Y siempre darte lo mejor Y siempre darte lo mejor Llevarte de la mano Por el camino del Señor Amarte con pasión Pues es mi decisión Hoy te canto esta canción Dueña de mi corazón Lo que te haces En la palabra Lo que te haces Y siempre te haces Lo que te haces Por el camino del corazón Te haces Lo que te haces Gracias por ver el video.